No sé qué pasa que no miras Hacia ella cuando te guiña Esos ojos se ven de lejos Detienen el tránsito ¿Cómo es que aguantas tanto tiempo Caminando sin notar? Ella es un sol, ella es un far Debería encantilar Y voy a hacer De todo para que te fijes Y vas a notar Lo bonito que se ve Llegas a casa y recuerdas muy bien La intriga que ya se generaba ¿A dónde irás? Y voy a hacer De todo para que te fijes Y vas a notar Lo bonito que se ve Y voy a hacer De todo para que te fijes Y vas a notar Lo bonito que se ve Y vas a notar Y vas a notar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!